hola a todos vamos a hacer la revisión de la revista izquierdas número 52 lo principal de esto es averiguar primero qué es la revista izquierdas que la revista izquierda dice acá es una publicación científica en acceso abierto y de edición continua editado por ariana ediciones con el piso de saint petersburg university centro iberoamericana de estudios su propósito de la difusión de la producción es difundir la producción historiográfica sobre los hechos e ideas del conjunto de las manifestaciones sociales políticas y intelectuales y estéticas de las agrupaciones organizaciones y personas relacionadas con el pasado y el presente de lo social y tradicionalmente ya bla 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 aquí vemos la iglesia el logo del el escudo del sanz petersburg state university y nosotros nos vamos a ir al consejo editorial y acá el consejo que tenemos aquí a víctor jay fets de la universidad estatal de san preterburgo rusia doctor manuel loyola universidad finisterrae karen alfaro monsalve facultad de filosofía y humanidades de la universidad austral de chile fabio moraga instituto universidad y educación universidad autónoma de méxico y así vemos cómo es un grupo grande de varias universidades sergio crees pero el principal es que este es el consejo editorial mi gran duda es quiénes son los editores en sí ahora vamos acá vámonos principalmente a los números que corresponden al número 52 que es el último que yo veo entonces aquí tenemos a víctor jay fets que creo que es el director y las artes de la inserción internacional del partido comunista de venezuela 1943 1990 edwin cruz rodríguez harvey mauricio álvarez aguasaco marxismo y ciencias sociales en colombia la revista de estudios marxistas alberto garcía molinero historia género y feminidad en el arte gráfico la tricontinental y de la tricontinental jorge luis duárez mendoza por una por una democracia política social y económica la experiencia del movimiento social progresista perú 1955-1962 josé enrique tortos martín ferrón y fernando casón y guido wesley centroamérica en la acumulación mundial del capital de la integración comercial sostenida en la apropiación de renta de la tierra a la fragmentación regional de la clase obrera yaima martínez alemana interpretación marxista de la nación cubana en la obra de sergio aguirre juan cruz mondino por la unidad obrero capes campesina la intervención del partido comunista de la argentina en el ocampazo 1968-1969 eduardo de vez fabrizio pereira da silva redes intelectuales sur sur trayectorias y propuestas hacia el futuro dusten julián bejar cristiana listez anguesa felipe busto velásquez los estudios del trabajo en américa latina identificación de temáticas y líneas de investigación alcides alcides daniel sánchez de la cruz y luis daniel morán ramos reforma universitaria politización estudiantil los estudiantes de la universidad de arequipa frente al régimen de la patria nueva perú 1924 1928 uff son bastante leandro molinaro de obreros a vecinos el movimiento del socialismo en los barrios y los sitios laborales del área metropolitana de buenos aires durante el epílogo de la última dictadura argentina 1982-1983 nicolai dobron rabin en la dimensión internacional de la formación y disolución de los partidos comunistas en jamaica 1933-1991 ruslan gustiuk la estrategia de la de política exterior en el partido comunista de cuba en la etapa actual este un artículo duro jesús william wanka arawanka dioses terrenales contra dios el nacimiento de la muy agua y pensar de frontera para la américa de colores y el paralelismo con es la voz y sac jose alberto barraza de barracas a bellavista la trayectoria intelectual y militante de susana frío rito 1953-1988 sergio grestoso chileno universidad de chile mutualismo y sindicalismo en chile diferenciación convergencias asociación y rupturas santiago y valparaíso 192 a 1927 de llena nacimiento dos santos y pablo blanco genocidio desplazamiento y resistencia en la obra de la mujer descalza de solástica ocasión casa ocasión ya bayron dual de reflexiones teórico conceptuales de la institución del himno histórico de las relaciones internacionales aporte y desafíos a un dinámico campo de estudio álvaro arance vía gustos jose flores capriles susana gutierrez peñalosa lucas galas galanakis valenzuela todos apellidos compuestos ahora sí hago dos flores capriles capriles porque porque serán todos compuestos la dispuesta por el contenido de la carta magna conflicto de clase la convención constitucional de chile 2022 y está importante leer ese quiénes son chileno coctor sociólogo universidad de chile sociólogo universidad alberto hurtado socióloga de la universidad alberto hurtado licenciado de sociología universidad alberto hurtado o sea todos de clase alta suponiendo excepto a miren y lanzan a la izquierda y son de clase alta de una universidad súper de derecha increíble está bueno este artículo vamos a guardar cargas y guardar maría ángeles si fuentes cruz sin justo lo beach gonzalo espinoza viancini patricio navia la incidencia del voto económico en el apoyo electoral de las candidaturas presidenciales de salvadora y en de entre 1958 y 1970 rodrigo pascual mercado mundial imperialismo y derivación del estado en claudia fond brown luul víctor jay fetz de nuevo víctor jay fetz no está aquí arriba ver si víctor jay fetz de la dependencia a la desobediencia las relaciones entre el partido comunista mexicano y el partido comunista de la unión soviética durante la guerra fría cristóbal carle saavedra rebelde generando acción la izquierda de la universidad católica y la rearticulación del movimiento estudiantil chileno la post dictadura 1993-1997 cristina hoyarzo relatos políticos de silvia ribera cusicanqui pasajes de una anunciación dislocada 1984-1988 crecimos en un suelo fértil memoria afirmativa y acción de las pobladoras de san en santiago de chile por mónica iglesias váquez culo diego sendejas máximo la revolución cultural y democrática del pensamiento de álvaro garcía linera renovación o retroceso de la praxis sobre la transición socialista teódulo gerardo lázaro aquí no bases para una sociología sociología sindical regional el movimiento sindical en junín junín perú 1960-2017 bisel temaltrain silva juan cristóbal cárdenas castro mónica iglesias vásquez matías de neken uribe la sociología camuflada en arcis 1984-1991 crítica compromiso y militancia nelson bravo bustamante la experiencia de organización y movilización popular de los comunistas chilenos con agrupación de pobladores en la ciudad santiago de chile en 1951-1957 constanza chacón arancibia una producción cultural del partido comunista de chile el caso de la revista aurora 1954-1956 osvaldo bolo varela bruno amoretti aleaga ya nata culo aiza cristel alvarado valladares memoria salvadora ultra derecha y terruqueo en la sociedad peruana post conflicto el intento de censura del documental hugo blanco río profundo 2019 oscar riquelme galvez historia institucional y económica de la primera planta de p de prefabricación de paneles de hormigón armado kp de 1971-1973 estallido social en chile hacia una revolución pasiva tabata contra el tabata contreras villalobos enrique valeriola pablo neutro verónica lópez experiencias de abandono escolar y prácticas contra hegemónicas en educación para jóvenes adultos el caso de chile y españa y aquí vamos al monográfico desde un tema en específico historiografía de marxismo la aportación latinoamericana al debate desde acá que agradecemos el valioso trabajo del historiador michel tiznado en la coordinación y edición final de este monográfico tenemos a mariano schles y manuel chusto a 50 años de modo de producción en latinoamérica en américa latina historia y política en un contexto clásico del marxismo latinoamericano alexis palomino marxismo de construcción en américa latina reflexión en torno a la recepción crítica de marx pedro huerta maldonado la perdón pedro huerta maldonado actualizaciones y desplazamientos de sentido en la categoría política de lucha de clases en grupo comuna bolivia y eduard eduard esteban moreno trujillo historiografía del marxismo en colombia debates y perspectivas duro leen a marcela martín en durango y giuseppe d'amato castillo historiografía de marxismo en colombia en la segunda mitad del siglo 20 daniel apolete godoy la plusvalía del cuidado infantil y la violencia de género en haití un eslabón de las cadenas globales de afecto alfredo sierra herrero rodrigo palomo vélez y soledad joffre bustos derecho y participación de los trabajadores en su puesto cambio de empleador y su necesidad de reconocimiento en el ordenamiento jurídico chileno y esto es aparte fíjense que aparte máxima viene con una línea un divisor entrevistas y vetro soya entrevistó a la nuestra fue la generación de la lealtad entrevista a aurelio y alonso y acá vienen las reseñas pedro canales tapia cuesta arriba relato huasco altinos por dignidad esta reseña está realizada por cosulis cabrera mastrolio y yo gabriel la disidencia comunesta italiana truqui e le origini de la cuarta internacional 1928-1938 carozzi editores esta está realizada por velia luparello Andrea Gartenloff González y Felipe Tello Navarro El Maule OE perspectiva y aproximación historiográfica y económicas y medioambientales del valle central Dustin Dullian Beijar Miren Ixasso Arias Arana EGTK las armas del comunitarismo esto está reseñado por Jerónimo Ríos Pedro Canales Marí Urrutia Patricio Macaya El cautinazo un episodio de luchas mapuche 1961 esto está realizado por María José Torres bueno y esos son todos los artículos y reseñas de la revista Izquierdas número 52 correspondiente al 2023 son bastantes aportes y de gran cantidad de personas me impresionó mucho 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 Sergio